Buenas señoras y señores, Esperanza Aguirre ha estado de invitada en Espejo Público, donde hemos visto a la sectaria de Susana Grison hablando de las fotos de Colón despectivamente, y ahí es cuando ha entrado Esperanza Aguirre como una moto, a darle un repaso y le ha explicado que la manifestación de Colón fue un triunfo de los partidos de centro-derecha. Tal éxito fue que la izquierda arde con esa foto, y solo saben descalificarla, pero porque les cuece. Después Aguirre le da un repaso a Isabel Rodríguez por atacar a Aznar, desde el Consejo de Gobierno, y lo hace echándole en cara que el PSOE está pactando con Puigdemont. Aquí os dejo a Esperanza Aguirre como le para los pies a Susana Grison. Es que estoy viendo que en el Partido Popular hay cierto miedo por parte de Ginovac, déjeme que le haga la pregunta, señor Aguirre, que no he podido formulársela, respecto a una repetición de la foto de Colón, a eso de calentar la calle. Y entonces lo que querían era que la reacción fuese más institucional, que se retratase el Partido Socialista en los municipios, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en todas las asambleas autonómicas, pero no tanto una foto multitudinaria en la calle. Pues mire, yo discrepo de lo que usted ha dicho. Eso es, la foto de Colón fue el éxito más grande que el centro derecha tuvo en la pasada legislatura. ¿Por qué? Pues porque el relator internacional que habían decidido poner en esa mesa en la que Cataluña y España se iban a sentar de igual a igual, lo tuvieron que retirar. Y la prueba de que fue un exitazo es como toda la izquierda y sus seguidores mediáticos lo han descalificado como si hubiéramos cometido algún crimen. La foto de Colón fue un éxito, tuvieron que quitar al relator. Y yo desde luego creo que la manifestación de Barcelona, o es que, claro, ha dicho la señora portavoz del gobierno, desde la tribuna del Consejo de Ministros, que es que Aznar es un golpista porque ha llamado a la movilización, pero bueno, ¿cómo se puede decir eso? Ya no hay derecho de manifestación en España. ¿Y la libertad de expresión vamos a tener o no? ¿Pero cómo puede decir eso esta señora en nombre del gobierno? Es que esto es una locura. O sea, esto es seguir a Goebbels, que decía, cuando tengamos un problema porque hemos hecho algo mal, echémosle la culpa al enemigo. Bueno, como están pactando, ha ido la vicepresidenta del gobierno a suplicar a un golpista fugado de la justicia española a suplicarle, por favor, que vote a Pedro Sánchez, resulta que le llaman golpista Aznar. Pero si es que es una cosa de locos. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.